Decídete Abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y yo, no sé qué hacer Hazte mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del amor Y un amigo del amor Más bien Que no Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Aléjate Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí No hay aquí No hay aquí Lo den avís Como me dolé Y vienes a decir Que quieres volver yo Fuiste tú que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré, es más Ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más, con tu actitud, pena me das Aléjate, no quieras volver a mí, si buscas amor, no hay aquí, aléjate No quisiera aceptar, lo que esta noche, me ha pasado Tanto amor, y tanto cariño, tenía, yo para ti Me encuentro en solo, en un instante, que mi ilusión por ti, dañaste sin querer Y un raro vacío, llena mi corazón, al saber, que nunca te tuve, y te perdí Qué triste es, enamorarse, de quien no te quiere, muchos sueños Junto contigo, pensé realizar, y hoy que te grito, que te amo Me dices, perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón, es de otro No te quiero Perdóname, 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 yo no te quiero Pues mi corazón, es de otro Pues mi corazón, es de otro DJ nuevo mes Hoy mi amor Te he dejado, he dejado de ser feliz, porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero, y por eso te vas Y por eso te vas, piénsalo bien Sabes que no te quiero, sabes que siempre yo, he sido fiel No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Ah, piénsalo bien, sabes que siempre yo, he sido fiel No trates de mentir No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Ah, piénsalo bien Sabes que siempre yo, he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre Siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo No verle jamás Nunca me perdonaré, no No sonre Una tarde fue Cuando a Dios pidió No vivir No vivir Sus ojos cerró Dicen que lloró Y el cielo La escuchó Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Pero será mi castigo No verle jamás Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Hoy por primera vez Conocí Conocí Lo que es amor Enamorador Tal vez Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me envías Te veo llorar A veces sonreír Pero no Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar En 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 DJ Los Más ¡Gracias! Y ese tercer día, me atreve a besar tus labios, a abrazarte fuerte, y tú me correspondías Es por eso que, hoy me pregunto, ¿será que de ti, me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor, pues con solo escucharte, yo me siento tan bien Como ansío mirarte, y volverte a besar, para por fin decirte, cuánto te amo yo ¡Gracias!